Vamos, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el turismo, Magdalena? Importantísimo. Está Lilsy Orsi, ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. ¿Cuántos cuartos tenemos ya registrados? Lilsy, buenas tardes. Antes que nada, gracias por tomar la llamada. Andamos, ¿Qué? ¿Más de diecisiete por ahí? ¿Diesiete mil? Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar contigo. Y como asociación de hoteles tenemos registrados dieciocho mil quinientos cuartos. Dieciocho mil quinientos cuartos y... En ochenta y seis hoteles. Que están... No se cuentan aquí los que... Hoteles chiquitos o hoteles o tipo Airbnb. Pero hay una ocupación registrada de cuánto más o menos y cómo va a ir subiendo esos días si es que ya llegamos a lo que se va a mantener. Sí, claro. Fíjate que Semana Santa este año es muy importante para Los Cabos. Pues, como bien saben, venimos de dos años un poquito diferentes en el turismo que han sido de mucho aprendizaje. Entonces, gracias a toda la coordinación que se ha tenido por parte de la iniciativa privada y las autoridades, es que Los Cabos está gozando ahorita de unos números muy buenos. La verdad que estamos nosotros ahorita en el momento en setenta y ocho por ciento de ocupación, pero esperamos el fin de semana subir a más de ochenta por ciento. Que estos ya son números muy de la mano a lo que veníamos manejando antes de la pandemia. Y es muy importante mencionar que no todos los destinos de sol y playa, los destinos turísticos del país, se están gozando ahorita de esta recuperación ya, si puedo decir que al cien por ciento. Oye, ¿y cuáles son, pues más o menos, la proporción nacional, extranjeros que tenemos hasta el momento? Mira, tenemos alrededor de un poquito menos del sesenta por ciento que es Estados Unidos, el treinta y pico que es nacional, y ahorita ya entra la jugada de nueva cuenta el mercado canadiense que se está restableciendo, vaya, después de abrir fronteras, porque estuvo cerrado más de un año, que ya ocupa el diez por ciento del pastel de los turistas que llegan al destino. ¿Margarina? No, pues encantados de atendernos, sí. Pues sí, tenemos mucha actividad hotelera, y sobre todo que no se han detenido las medidas de sanitización para los turistas. No sé qué tanto caso lo estén haciendo, pero hasta el momento no tenemos ya el índice que teníamos, por lo menos hace un mes, ¿no?, de casos de contagios, sobre todo en turistas. Es algo súper importante, mencionar que no se ha bajado la guardia en cuestión de protocolos, de alineamientos de bioseguridad, seguimos también resfrentando las distintas certificaciones que tenemos como hoteles o como destinos, por ejemplo, está Punto Limpio, que es avalado por la Secretaría de Turismo Federal, está también una certificación por parte de Crystal, que Crystal tiene un gran renombre de manera internacional en cuestión de certificaciones de limpieza, está también, está aquí, con los travel, seguimos, es decir... Tenemos un problemita con las líneas que se acaban, pero ahorita la conectamos nuevamente. Fíjate, Armando, que yo tengo una duda y ojalá que tenga oportunidad de aclarármela. Bueno, perdón, aquí se nos cortó, pero nos decía Magdalena que tiene una duda, ¿nos escuchas? Anteriormente se decía que solamente el 30% del turismo que venía a los cabos visitaba San José, porque obvio el interés común es visitar el arco Cabo San Lucas. Actualmente somos tres destinos en uno. ¿Cuál es la distribución de visitantes en estos tres destinos que ahora compiten Todos Santos, Cabo San Lucas y San José? Bueno, yo no diría que compiten, sino que se complementan. Estamos cada vez creando más experiencias a lo largo de todo el destino y creando circuitos, como ahorita tú lo mencionabas, con Todos Santos, aunque no forma parte del municipio. Está cada vez teniendo más atención por parte de los turistas, hasta el americano como el europeo y el nacional también. Entonces lo que estamos creando son diferentes experiencias que sean más allá de sol y playa y eso se hace realmente a través del pedicomiso de turismo de los cabos, el pedicomiso privado, el Ciprotour, en donde se analizan las tendencias del viajero y se crean experiencias alrededor de ellas. Últimamente la gastronomía está tomando una gran relevancia en el viajero, inclusive en la toma de decisión para venir a los cabos. Ya hay viajeros que toman en cuenta los restaurantes o los chefs de gran renombre que tenemos aquí en el destino para realizar su viaje. Y por eso se está distribuyendo más, por ejemplo San José está tomando una gran importancia en cuestión del turismo cultural, en cuestión también del turismo gastronómico, porque es donde se encuentran más las huertas orgánicas, de igual manera en Todos Santos está ganando este gran renombre. Entonces pues yo considero que cada vez se me parte más entre los diferentes destinos complementarios de los cabos. Y afortunadamente también algo que hay que aplaudir es que en estos días de vacaciones el tema del transporte turístico pues está tranquilo, ¿no? Creo que no se está agudizando porque los que no deben de pagar los platos rotos por los conflictos de organización entre taxis, ubers o plataformas y transporte turístico, somos turistas, deben de estar tranquilos, disfrutando, porque eso nos hace daño a todos, sin duda, ¿no? ¿Lil, sí? Sin lugar a duda es un tema muy sensible para el destino por el daño que puede tener este tipo de acciones. Entonces, sobre todo ahorita que estamos en temporada alta, en una temporada muy buena, se deben de tener un minucioso cuidado ante estas acciones para pues no afectar a los turistas y pueda repercutir en el buen renombre que tienen los cabos, en la satisfacción que tiene el turista al visitar los cabos. Por lo menos hace dos años que estaban las circunstancias similares, ¿no? Así es, estamos totalmente ya en otro panorama a como estábamos en dos años, en dos años estábamos cerrando el destino o recién. Gracias, Abil Siorcí. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Abil Siorcí es la presidente ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.